Hoy voy a visitar dos hospitales, voy a estar en un hospital militar en Tebamatla, en el México, a las 11 horas, y voy también a estar en Villacuapa, en otro hospital de zona. Mañana voy a estar en Morelos, en Cuernavaca, a las 11 de la mañana haciendo lo mismo. Y por la tarde, en Coyoacán, voy a visitar cuatro hospitales, uno de la Secretaría de la Defensa, uno de Marina, uno del Issste y uno del Seguro. No es nada más el funcionamiento de estos cuatro hospitales, que además son importantes porque están aquí, en la zona metropolitana, donde hay más personas afectadas por el coronavirus. Pero no es nada más ir a un hospital, es en el Estado de México ir al hospital militar para que nos informen sobre el avance del Plan DN-III en salud.